Esto también me gusta porque es un tango hecho y derecho, el tango que pudo haber sido escrito en 40, 30, 50, tiene alguna cosita que lo delata, quizás una cosita de vocabulario, después para mí, en tangazo que pudo haber sido escrito en cualquier momento, para mí eso es un mérito. Y los tangos nuevos que aún me gustan son los que se parecen a los de Andrés. Tengo ese problema, ¿qué voy a decir? Ahí va. Mi evolución. Mi evolución. Me vencini. Muy vos, algo. El falso, el estado. La falta de ver con los vivos. Los negros. Las faltas de llanto y miedo. El espanto. Y el odio constante a un besito. Todo, todo perdí, perdí por la fina, perdí en el amor, el mundo está duro, aquí podrá el viento, nada es por ser bien, podrá el fin en el asfalto, del centro tramposo por ti, y para encontrarme. Para encontrarte a vos, cuando ya era casi tarde, para encontrarme aquí, salvar mi corazón, yo no sé cuál es el paso de apuntarme, si agarpaste la fianza, no agarpaste tu amor, y no digas que lo abres, si no sabes, esta historia de los dos, por si no. Me ganó un consenso, el polo lejano, la cara del barman de mi padre, barro al aire, y la paranoia, de morir con él, en un cuchillo sin caras, y en un sofrirante, sin un pisado río, carabal, y un pasado ristado, tuve el asiento, y en este consenso, seguí torpezando, en el mismo predado de mí, y con su hijo. ¡Aquí!? Hablar el amor y te agarraríamos, cuando sea castigable, hablar el tonter realismo, salvarte el corazón, yo no sé cuál es el proceso de apuntarme, Y no diga que no vale si no sabe que es la historia de vosotros, vos y yo. Cucusa Cantiendo, buenos aubes. Team Espada y Antonio Pabllo. Morelia y Hibón, Sebas Pensa, Sálvia, Mateo Castillo, Hernán Cucusa Castillo, Dolores acá. Les agradezco muchísimo a todos, les agradezco mucho a mis padres, les agradezco mucho aVESADURO, Y la mina es una mamá que me duele a esto Y tiene estos hijos maravillosos Se cuida Se lastiga también